Nocturno Un romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en su mirada Un amor que nadie tuvo para mí Y aunque ciego el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad, signo cruel De mi rodar se llevó El más valioso coche De tu querer me brindó el calor Permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Te canto en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso al sitio donde un beso Fue chispa de mi ser Estrella fugitiva de mi anhelo Me llevas por desconocido cielo Detente, no me robes la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, quitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino Bella luz que me iluminan Oh, quitana, mi nocturno de pasión Fatalidad, signo cruel De mi rodar se llevó El más valioso coche De tu querer me brindó el calor De tu querer me brindó el calor Permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Te canto en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso al sitio donde un beso Fue chispa De mi ser Gracias por ver el video